Hola, que tal amigos de noticias, como están todos ustedes si apoyas al equipo de Argentina Dale like a este video si apoyas al equipo de Argentina, llegamos al día más esperado En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver el partido de Argentina vs Curazao Partido Amistoso Internacional 2023, que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de México-Centroamérica Que va a comenzar a las 5.30 pm, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador comenzará a las 6.30 pm Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, 7.30 pm Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, 8.30 pm En España comenzará a las 4 am día del día siguiente Muchos me dicen que a donde van a transmitir este partidazo de Argentina vs Curazao Ok, amigos de noticias lo pasarán por la señal de DC Sport También lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de YouTube Ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad Está pactado para darse este juego, estamos hablando ya del día martes 28 de marzo de este año 2023 Déjeme saber en la caja de los comentarios a cual de estos dos equipos estás apoyando Y de que ciudad o de que país nos están viendo Más adelante les voy a dar más información al respecto Estamos hablando sobre horarios, canales y donde ver todos los partidos correspondientes de los Amistosos Internacional 2023 Bueno amigos de noticias, esta es la información que yo les tengo por el momento Yo soy Entérate con Víctor, nosotros nos vemos hasta en el próximo video ¡Suscríbete al canal!